¡Hola, Charly! ¡Charly! Esperá, esperá, tenelo, eh, que no se escape el otro. ¡Hola, Charly! ¿Vas a pasear? ¡Hola, Charly! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, mami! ¡Hola, bravo! ¡Vení, dale, vení! ¡No seas miedoso! ¡Toma! ¿Querés palito? ¡Ese perro es una belleza! Bueno, ¿sabes un paseo? Bueno. Ahora yo lo saco a Bravo a ver si quiere venir. ¡A pasear! A ver, Bravo. ¡Ay, sí, qué malo que sos, Bravo! ¡Ay, sí, qué malo que sos! ¡Ay, qué malo que sos! ¡Ay, qué malo que sos! estoy filmando. ¡Ay, Lobito a pasear! ¡A pasear, Lobito! ¡Está chocho! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Les gusta estar adentro! ¡Hola, Charly! ¡Ay, tiene sed! ¡Charly! ¡No! ¡No tenés que tengas esto! ¡Te hago todo el tirón! ¡A ver más! ¡Charly! 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 ¡Hola! ¡A ver, camina! ¡Ah, no, así no se ve! ¡Papán! ¡Papáááááááááá! ¿Te gustó? ¡Qué bonita! ¡Encontramos un trébol de cuatro ojos! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Que suerte! ¡Gracias!